¡Ay, Cristian! ¡Ellos están matando a la gente! ¡Mira cómo se suena a disparar! ¡Claro, Cristian! ¡Ellos están matando a la gente! ¡Ay, Cristian! ¡Corre! ¡Cristian! 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 ¡Ay, Cristian! ¡En este momento, aquí en el bloqueo de terror, están dando plomo, se bajaron de un camión, se bajaron de un camión vestido de civil, se bajaron de un camión vestido de civil, se bajaron, se bajaron de un camión vestido de civil, este es uno de los camiones, este es uno de los camiones, estaban de civil, ¡Velos, velos, velos cómo corren! ¡Velos cómo corren! ¡Andan de civil! ¡Andan dando plomo! ¡Le están dando plomo a la gente! ¡Sí, señores! ¡Piroos! ¡Sólo unos pirodos! ¡Hay dos camiones! ¡Son de civil! ¡Están de civil! ¡Velos, velos, velos todos allá, mira! ¡Están armados! ¡Están armados! ¡Están armados! ¡Están armados! ¡Jueves 6 de mayo! ¡Jueves 6 de mayo, 2 y 45! ¡Están armados y están de civil! ¡Le están dando duro a la gente! ¡Este es el gobierno! ¡Mírale la placa! ¡Mírale la placa! ¡Mírale la placa! ¡Mírale la placa! ¡Velos, oídos, oídos! ¡Oídos, oídos, oídos! ¡Oídos, oídos, oídos! ¡Allá están, velo, ve! ¡Todos son policías! ¡De civil, hostigando a la gente que estaba tranquila! Allá hubo un camión, burgón lleno de policía y estaban vestidos de civil y nos atacaron. Si no es por la PM que reaccionó, nos ayudó. La PM nos ayudó. Esta es la hora que estoy grabando. Son las 2 y 49 del 6 de mayo. Ellos se vinieron. La PM nos respaldó. Si no es por la PM, nos matan acá. Hay un furgón vestido de civiles. Hay un furgón. Estaban aquí los muchachos alborotados. Que sacó eso a ese carro. ¿Ya? Sacó eso a este carro. Y miren la belleza que nos encontramos. Vean, vean, vean. El número, muchachos, el número. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Osesinos! 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 Acá tenemos un camión de la policía, el cual llega con personal. Hoy, 6 de mayo. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tienen ahí? 4 y 50. 4 y 50 de la tarde. 2 y 50. 2 y 50. Un camión recuperado de la policía. Tenemos con placas cambiadas. Tenemos elementos de chalecos antibalas llenos. Cámaras de seguridad. Tenemos aquí. La sangre. El camión tiene sangre. El camión tiene sangre adentro. Este es el gobierno que manda a matar al pueblo. Aquí tenemos los nombres de las personas que nos hicieron matar hoy en ese día. Aquí los tengo. Por favor, miren bien. Traten de tomarle un pantallazo y rótelo por todo el mundo que se den cuenta. Policía Nacional. Hoy, 6 de mayo. 2 y 55 de la tarde. Nos quisieron matar desde este camión. Nos mandan policías disfrazados de civiles a dispararnos. A dispararnos. A dispararnos. En este camión. Se den cuenta que este es el gobierno que nos quiere matar. Lo trae gente de la Policía Nacional a hacernos un atentado porque se van a dispararnos porque estamos dandole vida a la gente. No me haga cara de impresión. Qué pena con usted. De pronto usted tiene conciencia o no tiene conciencia. Le he pedido el favor. Por favor, que venga un desgraciado de eso y se lleve ese camión porque si no, lo vamos aquí. Nos tiraron a matar. Míreme a mí. Nos tiraron a matar. En este momento aquí, un compañero. Se paraban en la mitad de la vía a dispararnos. Y el otro lo tiene en la tierra. Son dos heridos que tenemos. Pero, perdón, los que están heridos. Son compañeros de nosotros. Los que se atralaron son heridos. No, no le han atralado. Los estamos atentando. Están atentando al personal médico. ¿Quién le dispararon los que estaban en el camión? Nadie. Aquí no hay armas. No, no tenemos armas. Eso es mentira. Falso. Pero entonces no es de aquí. El ejército está de testigo. El ejército está de testigo. Yo soy mayor guerrero. Ayer ya hablé con el señor Mauricio Rivas. Y me dijo que ella no quería presencia. Digamos a una negociación. Algo pacífico. Le dije, pasamos. No sé. Mi mayor guerrero, tenemos hasta una plataforma juvenil de cultura en una protesta pacífica. Eso está dentro del camión. Eso está dentro del camión. Este camión es recuperado de la policía. Tenemos una marcha pacífica. Tenemos un acto cultural. Tenemos un acto cultural. Tenemos la minga. La minga indígena. Y llegan disparando. No es justo. No es justo. Me dijo, quita a la policía. Nosotros no las dañemos. No, no. ¿Qué es? El ejército nos está acompañando, mi mayor. Y le estamos haciendo caso. Estamos abriendo paso cada 20 minutos, mi soldado. Este camión. Bueno, pero usted, antes de que ellos llegan, se bajan de civil acá. Venían las puertas abiertas. Venían las puertas abiertas. Venían las puertas abiertas. Y nos siguen disparando. Y se bajaron y nos empezaron a disparar. ¡Pra, pra, pra! La cosa fue así. Vale, uno solo. Venían en el camión con las puertas abiertas. Atraviesan el camión. Se bajan e inmediatamente abren fuego contra los civiles que habíamos acá. Ellos venían de civil. La demora fue que todo el mundo empezó a disparar. Y chalecos negros. Ahí sí salieron a correr hacia este lado de acá. Y siguieron disparando. Vienen con placas falsas. Y hay un papel donde se identifican y lo tenemos en poder de nosotros. Y se va a quedar en poder de nosotros. Y vino el ejército y aún así le siguieron disparando. Porque también atentaron contra la vida de los soldados. Porque estando yo aquí le seguían disparando. Estando yo aquí le seguían disparando. Listo. Porque nosotros pensamos que era una manifestación o no algo. Yo estoy acá con ellos. Ellos están ahí. ¿Vas a entrar? No, no, no. Yo ya les digo. Yo soy el que aquí digo si hacen algo no. No van a hacer nada. Están ahí por seguridad. Voy a llamar a él igual que por lo que pasó con este camión que hace acá. ¿Usted cómo nos puede dar certeza a nosotros de que vamos a estar seguros? No, yo le... Yo ayer hice un acuerdo. Yo quiero grabar eso. Yo quiero grabar eso. Permítanos, díganos unas palabras de que eso se va a hacer. Amigo. Dejémoslo hablar a él, dejémoslo hablar a él un momento. Miren, 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 miren. Es muy bueno hacer unos compromisos. Miren, miren, miren. Ayer estuvimos en la primera línea. Aquí firme, firme. No hay nadie, no hay nadie. Miren, miren, si quiere, miren, miren. Miren, en nombre de mi general Juan Carlos Rodríguez Acosta, nosotros el día de ayer hicimos un compromiso con las diferentes instituciones, estuvimos con representantes de la alcaldía y bajo las directrices de mi general Juan Carlos Rodríguez Acosta, donde llegamos a un acuerdo de una protesta pacífica. Hasta ahí estamos en estos momentos. No hay deterioros, no hay vandalismo, no hay nada. Y en ese pacto estamos en estos momentos. Vamos a investigar qué fue lo que pasó con este camión, por qué está acá y se hará las respectivas investigaciones. Mi mayor, y quiero decirle algo. Se cura la seguridad de todos los niños. Y quiero decirle algo. No entiendo el por qué se bajan unos sujetos de este camión a disparar y no hay una relación de la policía estando aquí a tan solo media cuadra, porque cuando ellos se pierden, se meten dentro de esas casas, llegan ustedes. Por favor, por qué no hay un despliegue policial. No hay un despliegue policial. No hay un despliegue policial. Pero aquí yo creo que este conjunto, todo tiene cámara. Vamos a hacer las investigaciones pertinentes. Ustedes como personería y defensoría. Miren la cámara allá, miren ese edificio que ahí, miren que la cámara estamos dando hacia acá incluso. Estamos dando al PMU y la situación que se presentó. Y ustedes son testigos de que estamos pacíficamente, tenemos datos culturales y no entendemos cómo, no hay reacción. aquí tenemos al personal de derechos humanos de la defensoría del pueblo y la personería donde ellos pueden constatar de que estamos en una marcha pacífica una marcha donde el gobierno nos manda a matar señores el gobierno manda a matar el pueblo señores con un camión con sangre por dentro estos son paneles balísticos paneles balísticos de chalecos antibalas esto para que el mundo dé cuenta de lo que está pasando en colombia donde el gobierno nos quiere someter para seguir con la corrupción para seguir gobernando y que se estén lucrando unos burócratas no puede continuar esto así no puede continuar esto así un pueblo sin armas un pueblo en una protesta pacífica que donde no tengamos los soldados aquí en estos momenticos más de uno no la estaríamos contando porque hasta ellos mismos les dispararon dispararon contra nuestros soldados también es increíble ya no más nos atacan inmediatamente llegan ellos es algo increíble algo que nunca se ha visto como es posible de que nos atacan de civiles y en cuestión de instantes llega la policía nacional y no hay un solo capturado porque los tenían al menos de media cuadra me parece algo ilógico si yo jugando ajedrez sé cómo hacer una buena jugada compañeros de la revolución muchas gracias totales al ejército nacional porque nos pudo defender contra estos bandidos disfrazados de civiles muchas gracias un aplauso para los militares un aplauso bien vamos arriba ya subamos 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 subamos